Será un gran honor si nos acompañan. Lo vimos cuando Riva le dijo a Obi-Wan, le dijo que Anakin Skywalker estaba con vida. Anakin Skywalker es Darth Vader. Vemos que, por supuesto, está en shock. Fue lo único que le importó en ese momento que Anakin estaba con vida. Y casi siente como si tuviera una segunda oportunidad en su cabeza. Durante 10 años, quizás se lamentó y pensó en qué pudo haber hecho diferente. Cómo pude haber salvado a Anakin. Cómo pude haber prevenido todo esto en la galaxia. Y probablemente desea más que cualquier otra cosa tener una segunda oportunidad con Anakin. Simplemente hablarle. Si hubiera hablado con Anakin en Mustafar, quizás hubiera sido diferente. Si no hubiera estado tan molesto. Bueno, no molesto. Si no hubiera sido tan duro con él o dogmático. Si no hubiera dicho solo un Sith es tan radical tomando decisiones, que es algo radical por sí mismo. Quizás pudo haberlo escuchado o impedido que muriera por su culpa. Siento que esto va a propulsar a Obi-Wan para que intente que Anakin vuelva a la luz. Y siento que él no está en condiciones de luchar ni siquiera contra Watto. Mucho menos Darth Vader. Vader ha pasado los últimos 10 años volviéndose más poderoso que Anakin Skywalker en la venganza de los Sith. Vader tuvo que pasar años aprendiendo todo. Todo otra vez. En el libro Hermandad de Mike Chen, que es canon, entra en detalles sobre el brazo cibernético de Anakin, el que se le otorgó por culpa de Dooku. Tenía un ligero retraso cuando quería mover algo o hacer algo con él. Era más lento que su mano orgánica. Aunque eran casi idénticas, simplemente no era tal cual. Y era un poco más lento. Entonces, cuando hacía trucos con su sable de luz, usaba su otra mano y demás. El cuerpo completo de Vader es así. Entonces tuvo que aprender todo otra vez. Sin mencionar que es más alto, sus brazos son más largos, sus manos son más grandes porque son mecánicas. Y tuvo que ajustar, esto es The Legends, cosas en sus manos porque a veces aplastaba la empuñadura porque era demasiado fuerte. Tuvo que aprender todo, como vemos en la venganza de los Sith, cuando baja de la mesa porque no sabe caminar con esas piernas robóticas. Es como un monstruo. Literalmente, es un experimento científico. Y por primera vez está teniendo que aprender todo, una vez más. Todo. Usar su sable de luz, usar la fuerza, absolutamente todo. Para él fue como convertirse en un usuario de la fuerza otra vez. Porque tuvo que averiguar todo desde cero. Todas las formas de combate otra vez y acostumbrarse a usar su sable de luz. Por eso cambió su sable al del episodio 2, con algunas modificaciones para hacerlo más oscuro. Le cambió algunas cosas y colores. No está todo cromado, si no lo notaron, su sable del episodio 2. Es el mismo que el de Darth Vader. El de Vader es un poco más grande porque sus manos son más grandes, son mecánicas. Siento que cuando se enfrente a Kenobi va a hacerlo pedazos, como a un insecto. Lo va a demoler, exterminar, destruir, desintegrará a Obi-Wan Kenobi. Creo que en este momento, Obi-Wan tendrá que recapacitar. Quizá logre escapar. Espero que pueda huir. Y que en este momento, quizá Qui-Gon se comunique con él finalmente. Qui-Gon será como Mick con Rocky. Tendremos un montaje en el que él va a entrenar, meditar o lo que sea. Se convierte en el Obi-Wan Kenobi que vemos en una nueva esperanza. Alguien con esperanza, justamente. Más confiado y poderoso. Y luego se enfrenta a Vader otra vez. O quizá sea hasta una nueva esperanza. Y quizá por eso son tan aprensivos. Claro que, por supuesto, fue en otra época. Era 1977 o 75 cuando esto se filmó. Pero puede ser parte de la historia que sean tan cautelosos en su duelo. Quizá luchan dos veces en Kenobi. Hay rumores de que así será. Quizá la segunda vez Obi-Wan gana y por eso hay tanta emoción. ¿Quién sabe? Todo esto es nuevo canon. No es la historia original de George. En la original, en la novelización de Una Nueva Esperanza. Que, claro, las novelizaciones de la película fueron aprobadas por George, hasta donde yo sé. Ese libro explica que durante la pelea de Vader y Obi-Wan en la Estrella de la Muerte, en el episodio 4. Obi-Wan estaba sorprendido de lo poderoso que era físicamente Vader. Una alta figura robótica. Y era increíblemente fuerte. Con su cuerpo, con la fuerza. Y Obi-Wan quedó sorprendido. Wow, esto es una locura. Estaba siendo completamente vencido. Entonces, si quieren mantener algo de continuidad por ahí, con algo de lo que aprobó George Lucas, tendrán que comunicar eso. Que Vader es esta figura físicamente superior. Lo es. No hay nadie superior a Vader físicamente. A menos que seas un Wookiee o algo por el estilo. Pero incluso así, creo que Vader va a aplastar a Kenobi en su duelo. Creo que Obi-Wan vendrá con actitud de amor, esperanza y abierto a que Vader lo escuchará. Y quizá volverá del lado oscuro. O que volverá a la luz. Se arrepentirá y todo eso. Creo que Vader ni siquiera va a dudar por un segundo. Creo que va a liberar este infierno ardiente, doloroso, caliente. Más que el mismo Mustafar. Y creo que va a sacudir el mundo de Obi-Wan. Y eso hará que por fin despierte de manera bastante cruel. Probablemente eso haga que Qui-Gon Jinn hable con Obi-Wan. Y me encantaría ver lo que Qui-Gon tiene que decir sobre Anakin. Porque en el libro Darth Vader, el Señor Oscuro, le dice, Olvídate de Anakin. Tomó sus decisiones. Ahora está en manos de la fuerza. Depende de ella ver qué pasa con él. Que es algo bastante fuerte por parte de Qui-Gon. Es algo muy Qui-Gon. Pero decirlo sobre Anakin, porque él fue quien lo encontró. Abogó por él. Él es el elegido. Debe ser entrenado. Me encanta esto. Me encantan las precuelas. Me encanta Star Wars. Amo las precuelas y las originales mucho. Podría hablar de esto todo el día. Y bueno, creo que es lo que hago. Pero bueno, díganme qué creen que pasará en el duelo entre Kenobi y Vader. ¿Creen que Vader quizá perderá contra Kenobi? ¿Obi-Wan aún tendrá lo mismo? ¿Que sea como montar una bicicleta que vuelva rápido a su nivel? ¿O que Kenobi será destruido? ¿Cómo escapará Obi-Wan? ¿Cómo va a permitir que se vaya? ¿Cómo es que se va? Hay muchas preguntas y muy poco tiempo. Díganme qué opinan. Me encanta ver sus opiniones y leer sus comentarios. Gracias por ver este video. Y nos vemos en el que sigue. Hasta la próxima. Recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!